Señor, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, de poder venir a escuchar lo que tú has dejado escrito. Señor, sabemos que no es una historia nada más, sino que es tu aliento. Y por medio de tu palabra podemos no solo conocerte, sino además ser transformados. Ayúdanos a recibir con fe lo que quieras decirnos y que sea para la gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Esther. La semana pasada comenzamos, pero en realidad no hemos visto quién es Esther. La semana pasada conocimos solamente al rey Azuero. Este rey que pues era un rey muy poderoso, ¿no? Dice en el versículo uno que era rey sobre ciento veintisiete provincias. Un rey que además tenía la capacidad de hacer una fiesta que durará meses y meses y meses. Pero era un rey caprichoso. Aquí se dice caprichudo. O caprichoso. Caprichoso también, bueno, caprichoso. Y pues por un berrinche, básicamente, quita a su esposa. Y no solo tiene un problema conyugal, ¿no? Un problema conyugal puede tener realmente cualquier persona, ¿no? Una diferencia, una cosa así. Pero aquí él, pues, quita del trono a su reina y por medio de un decreto real. O sea, es algo ya legal para poder separar a su esposa. Y eso ni siquiera lo hace por sí mismo. Eso lo hace por consejo de algunos de sus cuates que están ahí en medio de la borrachera en la que él está. Y entonces viene el capítulo dos. Pasadas estas cosas, algunos calculan entre tres y cuatro años que han pasado por distintas cosas que veremos más adelante. Porque lo anterior comenzó en un momento específico. Hay ciertos cálculos en el versículo tres del capítulo uno. Dice que este es el tercer año de su reinado cuando sucedió esto. Y luego vamos a ver otros otros datos. Entonces, algunos calculan entre tres y cuatro años que han pasado en el capítulo uno y el capítulo dos. Y en realidad se acuerdan que estaba haciendo un banquete y decíamos que ese banquete probablemente es como para tener aliados entre los gobernadores de sus provincias para una guerra que él quiere iniciar en contra de Grecia. Una invasión a Grecia. Pues esta invasión en realidad fracasa. Al final son rechazados y pues tiene que regresar. Es derrotado, ¿no? Si te gusta un poco eso, no es una película recomendable, pero la película 300 narra este momento que habíamos dicho la semana pasada. Que pues el rey que aparece ahí es el rey azuero. Y pues son derrotados y regresan. Pues regresan de una derrota y ahora él perdió la batalla y no tiene su reina. Entonces, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey azuero, se acordó de Basti y uno pensaría, ay, bueno, sí, se iba a acordar de ella porque eso es el amor perfecto. Pero no, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho. O sea, además, le echa la culpa a ella. Es como, ay, ¿qué fue lo que hizo? Ah, sí, no se sujetó a mí cuando le pedí que viniera desnuda solo con la corona. Ah, qué barbaridad. Entonces, en realidad, es gente que conocemos, ¿no? Gente que nunca es capaz de ver sus propias faltas, siempre ve las faltas en el otro y es lo único que recuerda. Y entonces se acordó de lo que ella había hecho. Pero también dice de la sentencia contra ella, que él había sentenciado. Que si te fijas en el versículo 19 del capítulo anterior, el decreto es que Basti no venga más delante del rey azuero. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Entonces, se acordó de ella, va, pero no la podemos llamar. Pero traigamos a otra, traigamos a otra. Versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos. Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. Que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real. A la casa de las mujeres, al cuidado de Hegay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Entonces, la idea es que van a buscar, son 127 provincias, habíamos dicho, 127 provincias. Y en 3 a 127 provincias están buscando a todas las mujeres que sean vírgenes, es decir, que no estén casadas y que sean, además, dice, de buen parecer, hermosas. Y se las lleven a la casa, a la residencia real, la casa de las mujeres. No sé si, lo hablamos un poquito la semana pasada, pero en las Biblias para niños y en todo esto se muestra como un concurso de belleza en la que Esther va a ser la ganadora. Pero esto no es así, esto es algo terrible. O sea, hay una orden del rey, ponte en su lugar que tu hija de 15, 14, 15 años, van a venir soldados y se la van a llevar. Y ya. O sea, no hay quien quiere, no hay un anhelo, no es como las blancanieves que tienen sus hermanas, que ellas quieren casarse con el príncipe. No, 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 esto es un decreto real en el que van a ir por ti. Ya me imagino a los papás casando a sus hijas con quien se pueda, con tal, pues ya no es virgen, ya está casada, ya no se la pueden llevar, para salvarlas que no se las lleven. No era un destino de ensueño. Esto es una tragedia. Por eso este libro está, en ese sentido, te vas a dar cuenta, tiene muchas cosas que están terribles. Y los llevan a una casa donde les dan sus atavíos, ¿no? Les dan su ropa, les dan sus miriñaques, decía mi mamá, ¿no? Todas sus, su, su, su ajuar. Y fíjate que iba a pasar, la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Pues sí, básicamente le está diciendo, vamos a hacer un concurso en el que el premio voy a hacer yo. Él es el premio para las mujeres que van a estar ahí. Ninguna está yendo por su propia voluntad. Ahora, verso 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué es lo que nos está contando? Que había un hombre llamado Mardoqueo. Ahora, aquí por la narración parecería que Mardoqueo eran judíos que de Jerusalén lo habían llevado a Babilonia, pero eso no puede ser posible, porque para que sea eso posible, Mardoqueo tendría que tener un poco más de 100 años, realmente, o alrededor de 100 años, porque ha pasado mucho tiempo, acuérdate, desde que se llevaron a Jeconías, han pasado casi 70 años, más un par de reyes persas. Entonces, lo más probable es que se refiera a que el que fue llevado fuera precisamente, tal vez, Cis, el último que está en la lista, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, tal vez es Cis quien es llevado a Babilonia, y luego cuando los persas la conquistan, pues ahí ya está, ahí nace Mardoqueo, y él es judío, pero nunca ha estado en Jerusalén. Recuérdate que este Mardoqueo es uno de los que no regresaron con Zorobabel a la reconstrucción del templo. Es uno de los que no encontraron una razón, o tenían Mardoqueo, vamos a ver que tiene una función dentro del palacio, a lo mejor tenía esa aspiración, no sabemos, pero él no es el típico héroe que todo lo hacía bien, es uno de los que no fueron a Jerusalén. Versículo 7 ¿Qué es lo que había hecho él? Él sí había criado a Hadassah, es decir, Esther. Hadassah es el nombre hebreo, y Hadassah quiere decir árbol de mirto. Y yo no conozco, pero leyendo, dicen que el árbol de mirto tiene una flor que es como una estrella. Y tal vez por eso le dice Esther, ese sí es un nombre en caldeo, que quiere decir estrella. Entonces, a lo mejor por eso de Hadassah empezaron a decirle Esther. que era hija de su tío. Este Mardoqueo había cuidado, había criado a Hadassah, que se supone que es bastante menor que Mardoqueo, porque era hija del tío de Mardoqueo, o sea, eran primos, porque ella dice que era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces tienes a esta muchachita, no sabemos cuántos años tiene, pero evidentemente es joven, no se ha casado todavía, cumple con los requisitos y va a ser llevada. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegay, guardia de las mujeres. Y la doncella, Esther, agradó a los ojos y halló gracia delante de él, delante del guarda, ¿no? Había un eunuco que cuidaba la casa, Hegay, y dice que Esther halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Si pudiéramos ponerle un nombre a este capítulo, sería, ¿a qué casualidad? Porque Esther llega, es una entre cientos o miles, ¿quién sabe cuántas mujeres había? Es una entre muchas la que está llegando ahí, pero llega y casualmente Hegay la encuentra graciosa, no graciosa de chistosa, sino de mucha gracia, le cae bien y le dice, ¿sabes qué tú? Vente, no, 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 yo te voy a dar tus alimentos aquí, te voy a dar además siete chicas que van a estar atendiéndote y cuidándote, y le dice, la llevó a lo mejor de la casa de las mujeres. Es una casa donde están todas las mujeres, voy a decirlo, suena muy cruel, pero es así de cruel, el menú del rey, o sea, el menú de mujeres que el rey pueda escoger. Ahí está Esther. ¿Te das cuenta que esto suena como un mercado? Suena horrible. No es un concurso de belleza, glamoroso y el anhelo de toda mujer. No, no, esto es una pesadilla, es una pesadilla. Esther, verso 10, no declaró cuál era su pueblo, no dijo que era judía, ni su parentela, no dijo que Mardoqueo era su primo, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿Por qué? Probablemente por temor. Siempre ha habido un rechazo, una animadversión contra el pueblo judío, pero es curioso porque, otra vez, es esta sensación de por qué los héroes no son héroes. Mardoqueo no es el héroe que salió a reconstruir Jerusalén, es el que se quedó. Y luego, Mardoqueo no es el héroe que le dice, tú levanta la cabeza, eres judía y por tanto debes estar orgullosa porque Dios es el... No, le dice, tú no digas a nadie quién eres. No digas que eres judía, no digas que eres mi pariente. ¿Te das cuenta cómo realmente nadie se merece el cuidado de Dios? Están todos mal, algunos ni mal, están peor. Verso 11 Cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Se nota que Mardoqueo tenía algún oficio ahí cerca y pasaba a ver cómo estaba Esther, la veía. Al final de cuentas, pues él la crió, no es su hija, pero la crió. Verso 12 Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey a suero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella, la doncella venía así al rey. Un año pasaba entre que llegaba la mujer y podía presentarse delante del rey. Un año. En ese año la embellecían, le ponían todo tipo de ungüentos y de perfumes. Un poco es para que su piel gane ese aroma. Ustedes conocen a gente que, por ejemplo, cocineros, que su mano ya tiene como un aroma a cebolla, que es clásico, o ese tipo de cosas, pues de tanto uso. Lo que hacen es que a Esther la están embadurnando, digamos, con perfumes y aceites para que ella misma... Entonces a ella, a Esther la embadurnaban en sus menjurjes para que tuviera un, pues un olor que le agrade al rey. ¿Te das cuenta cómo todo se trata de agradar al rey? La mujer es vista como un objeto, como una cosa que tiene que ser arreglada al gusto del rey. Aquí no vale la opinión de Esther, no vale su dignidad, no vale el... O sea, esto no es la voluntad de Dios. Esta es una nación pagana actuando de una manera carnal y mundana. Y entonces venía al rey. Versículo 13 a la mitad dice... Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Entonces una mujer podía venir y pedir, quiero una corona de oro y un vestido de seda y un perfume de tal, lo de cual. Y se le daba para ir a su encuentro con el rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente, es decir, pasaba la noche con el rey, volvía a la casa segunda de las mujeres. Es decir, no regresaba a la casa de donde había salido porque ahí están las mujeres que todavía no ha visto el rey. Sino que era llevada a una segunda casa a cargo de Zazgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. Ahora ya no es una virgen, ahora es una concubina. Y básicamente la vida se le arruinó a esta mujer. Esta mujer ya no puede volver, ya no puede casarse, ya no puede tener familia, no puede tener hijos. O sea, ¿cuántas generaciones, cuántas familias se arruinaron, se quedaron ahí para satisfacer el deseo del rey? Porque esa mujer ya no puede tener hijos, ya la descendencia, toda una línea de descendencia, cuántos hijos, cuántas cosas pudieron haber pasado, ya no sucederán. Porque el rey la quiso y la desechó y la botó ahí a la casa de las concubinas. Y dice, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Ahora imagínate, el rey pasa con esta mujer una noche en su vida, la devuelve y al día siguiente viene otra. Y luego viene otra. Y luego viene otra. ¿Qué probabilidad hay de que se acuerde? Ah, pues ¿sabes qué? Hoy, sí, sería, ¿por qué no me traes a la...? O sea, no es posible. Y si fuera posible, es peor. Es como tener una alacena de mujeres. Es verdaderamente denigrante. Pero eso estaba sucediendo. Verso 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardakeo, quien le había tomado por hijo, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Imagina ese momento. Imagina lo terrible. O sea, no es un momento maravilloso en que ella va a ir con el rey. Es un momento espantoso. Yo no creo que haya alguien que en su sano juicio esté deseando este futuro para sus hijas. Ser una que el rey va a aprobar. Algunos comentaristas dicen, las mujeres dependían no solamente de qué tan bonitas eran, sino de qué tan arregladas estaban y de qué tan dispuestas estaban a conceder las posibles perversiones que tendría un rey pagano. Y entonces ves a una mujer del pueblo de Dios caminando hacia allá. Versículo 15. Perdón, verso 16. Ahora, ella dice, tenía el favor de todos los que la veían. ¿Quién hacía eso? Dios, en este lugar tan terrible, tan espantoso, tan indeseable, tan lúgubre. Ni siquiera tengo los adjetivos para poder describir qué tan, no sé, tan espantoso era este momento. Dios está ahí. Dios está ahí. ¿Qué era lo que Dios hubiera querido? Que hubieran salido y hubieran ido a Jerusalén. Tampoco las cosas eran fáciles allá. ¿Te acuerdas? Esdras, Nemías. Pero eso era, digamos, lo que Dios hubiera deseado. Para los que se quedaron, de todos modos, Dios va a tener una alternativa. Dios les está acompañando. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Entonces, por eso te decía, ha pasado un tiempo. En el tercer año fue que se quedó sin su primera esposa. Esto está ocurriendo en el séptimo año, menos un año que ella estuvo preparándose. Por eso hay unos tres, cuatro años que han estado ahí entre que el rey se quedó sin esposa y ahora está eligiendo esposa. No es que no ha tenido mujeres. Recién está escogiendo esposa, es la única diferencia. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y esto parecería como que, wow, no, 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 no es que amó a Esther y ya. Amó a Esther más que a las otras, pero no es que no amó a las otras y no es que si yo ya tengo reina, ya no necesito mujeres. No, cada noche siguió desfilando una mujer tras otra, otra mujer tras dos. Solo que Dios hizo que el nombre Esther se le quedara en la memoria al rey Azuero. Dios está haciendo esto. Entonces dice que amó más que otras mujeres. Halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza. Y la reina la hizo reina en lugar de Basti. Esa corona que Basti no quiso usar cuando la llamó, ahora se le está poniendo a Esther. Y uno pensaría, bueno, ya por lo menos Esther está en un gran lugar. ¿En serio? Un lugar en el que un hombre la puede desechar simplemente porque no cumple sus deseos y sus expectativas. ¿Sabes qué? No, también esta, bótenla. Vamos a llamar a otra. No sé si es un mejor lugar. A los ojos del mundo puede ser el lugar, wow, va a ser la reina. ¿Pero qué es lo que es? O sea, ¿cuál es la realidad de ese privilegio? Es una tragedia. Por donde le veas esta historia es horrible. Es una tragedia. Pero es una tragedia en la que Dios está ahí. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Claro, a él le gusta hacer fiesta. Entonces me voy a casar, tráigame comida, todos los siervos. Y dice el banquete de Esther, además, disminuyó tributos a las provincias. En honor a mi reinita, vamos a quitar impuestos. E hizo y dio mercedes y regalos conforme a la generosidad real. Claro, hizo, se vio muy generoso, muy dadivoso. Pero no está amando a una mujer como debe amarse. A una mujer de acuerdo a la dignidad que Dios le ha dado a la mujer. Verso 19. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues seguían viniendo más vírgenes a la casa del rey y ahí está Mardoqueo. Y Mardoqueo, sentado a la puerta del rey, nos muestra que tenía un cierto rango dentro de la administración del reino persa. Él tenía un cierto rango porque en la puerta del rey es donde se hacían juicios. Era algún tipo de juez, una cosa así. No se nos dice qué, pero tenía un cierto rango. Y nos cuentan que Esther no había dicho a nadie, ni su nación, ni su pueblo, porque ella era obediente a Mardoqueo. Pero en aquellos días, vamos a cambiar un poco de escena, algo que va a explotar dentro de algunas semanas. Pero en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Él estaba ahí, de alguna manera escucha que estos dos eunucos, Bictán y Teres, quieren de alguna manera matar al rey. Cuando Mardoqueo entendió esto, porque además tú dices, ah, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, Esther tenía la edad correcta en el momento correcto y fue llamada. Ah, qué coincidencia, era la hija de Mardoqueo, la sobrina de Mardoqueo, que la había criado, que trabajaba en la puerta del rey. Ah, qué coincidencia, que halló gracia a los ojos de Hegay. Ah, qué coincidencia, que hallaba gracia delante de todos. Y esas, ah, qué coincidencias, en realidad es la mano de Dios. Y de pronto estamos aquí, cuando Azuero está por, están haciendo un atentado contra él, están planeando un complot, y, ah, qué coincidencia, Mardoqueo lo escucha. Y Mardoqueo lo entendió y lo denunció a la reina Esther, que, ah, qué coincidencia, él tenía acceso a la reina, pues era su sobrina. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Más que una horca, parece que está hablando de un palo, ¿no? Los persas empalaban personas, es decir, que los atravesaban así como una brocheta, digamos, los atravesaban hasta que cruzara por aquí el palo y así los dejaban de sangrarse y morir. Entonces, a los dos eunucos los empalaron y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y escribieron esto que pasó así y ya. Y tú dices, este capítulo está horrible, no hay nada bueno aquí, pero está Dios ahí. Está Dios ahí. De alguna manera Dios está ahí. A Mardoqueo nadie le da ni las gracias, pero está Dios ahí. A Esther tiene que vivir una experiencia horrible yendo con un hombre que no conoce, viviendo una situación espantosa, pero está Dios ahí. Y creo que el eje central de todo este capítulo es ese. Hay veces que tú y yo vamos a atravesar momentos terribles, circunstancias que tú dices, yo no quise esto. Esther no eligió ser bonita. Esther no eligió tener 15, 16 años. Esther no eligió estar en este momento. Esther, o sea, ¿quién tuvo la culpa? El mundo es así. Pero Dios está ahí. Y la experiencia que vivió fue horrible, como a lo mejor tú has vivido experiencias horribles. Y has vivido cosas que son inenarrables, que ni siquiera las puedes articular con tu boca, con tus labios, porque son espantosas. Pero Dios estaba ahí. Y Dios tiene un propósito. Y no sabemos, y tal vez de este lado de la eternidad, nunca entenderemos por qué tuvieron que pasar estas cosas. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 17, los santos dicen, justos y verdaderos son todos tus caminos. Y los ancianos dicen, amén y aleluya. En el capítulo 19, eso dicen los ancianos. Amén quiere decir, así sea. Está bien, Señor. Y aleluya es, gloria a tu nombre. Alela ya. Gloria a Dios. Y creo que eso es, en este capítulo tan terrible, lo único bueno que vemos es que Dios está ahí. Ellos no lo ven. Acuérdate, les decía la semana pasada, es como la mano de Dios en el guante de las circunstancias. No lo ven, pero Él no los ha abandonado. Él no los ha dejado. Sí, así como dice mi esposo, si nos enfocamos en las injusticias, pues nos vamos a amargar, a morir, a apagar y a hacer el, a dejarnos llevar como el rey por sus pasiones. O sea, realmente, Él nunca ha visto que ha hecho algo malo ni que lo está haciendo. Para Él es su derecho y nos convertimos en vivir nuestros derechos y podemos hacer mucho daño. Y podemos quedar también en el error de creer que por ser unos hijos de Dios, Dios solo así nos cuida, ¿no? O sea, la realidad es que es pura misericordia de Dios el que cuida a Esther, el que los pone en esas circunstancias. Pero me imagino que es como la historia de Josué. O sea, al final, Josué tenía un corazón para Dios. Esther está obedeciendo a Mardoqueo. O sea, al final eso es como un temor al Señor. Entonces tenemos que cuidar nuestros pasos. No recuerdo cuál es el pasaje que dice que los ojos de Nujibar están atentos. Corren toda la tierra. Ajá. Que recorren la tierra, ¿no? Buscando corazones, dice. Perfectos para con Él, ¿no? ¿Y cuál es ese corazón perfecto? Pues reconocer quiénes somos, reconocer quién es el Señor y agradarle en todo a pesar de la situación que íbamos, a pesar de lo injusto que sea, a pesar de lo feo que sea. Porque cuando se enteraron que iban a matar al rey, pues a lo mejor hubieran hecho justicia, ¿no? A lo mejor hubieran dejado pues que lo maten a mí, ¿qué? Y no buscaron la justicia en propia mano, ¿no? A veces queremos que ya venga la justicia y porque es necesaria, ¿no? A veces la verdad es que es muy necesaria que hiciéramos que descendiera fuego del cielo sobre algunos papás, sobre algunos esposos, sobre algunos delincuentes que no se tientan el corazón, ¿no? Y la verdad es que deseamos, pero si nos enfocamos en eso, nos vamos a morir en amargura y no viendo a un Dios que sí sigue teniendo la mano de Dios sobre nosotros y que Él sigue estando fuera de este mundo, en su trono, en su plan. El plan del Señor es perfecto y nos va a llevar a cielos nuevos y tierra nueva donde, como dice mi esposo, todo va a ser realmente justo. Entonces, pues enfocarnos en eso, que vivamos en lo que tengamos que vivir, en lo que tengamos que hacer y el Señor nos puede usar para llevar misericordia a alguien, para ayudar a alguien y para casualmente estar donde necesitamos estar. Segunda de Crónicas 16.9 dice Liliana, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y sí, pues vamos a orar. Señor, gracias porque lo vemos en tu palabra. Tú estás ahí y has estado con nosotros en aquellos momentos tan terribles, oscuros y dolorosos. Ahí estabas y has prometido acompañarnos, Señor. Simplemente te rogamos que tú pongas tu mano sobre nosotros y nos permitas seguir en fe hacia ti, aunque no veamos, sabiendo que tú eres soberano, Señor Dios Todopoderoso, que tus caminos son justos y verdaderos. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Sana nuestras heridas, levanta nuestros ojos, afirma nuestros pies. Danos un corazón de fidelidad hacia ti y gloríficate usándonos como usaste a Esther, que seguramente, Señor, no lo merecía, así como nosotros no lo merecemos, Señor. Solo tú eres digno de toda gloria y honra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.